Dirigida por Tetsuro Kodama, Dragon Ball Super, Super Hero No super el nombre y saber que Akira Toriyama se lo puso porque se le olvidó que la serie se llamaba Super Es la película 21 de la franquicia, la segunda bajo la serie Super y la primera en ser mayormente animada en 3D La historia trata sobre Piccolo y Gohan que buscan salvar al mundo de la nueva patrulla sin la ayuda de Goku o Vegeta Creo que hay que tener la expectativa en el lugar correcto Si tu esperas que esto sea como Dragon Ball Super Broly Creo que te va a decepcionar Este es un filme que evoca más Dragon Ball, especialmente la primera mitad de Dragon Ball que Dragon Ball Z o Dragon Ball Super Y eso se nota hasta en la animación que tiene colores más sólidos no tanto shading, no tiene tanta sombra y es más colorida por la animación 3D Y no me malinterpreten, las peleas de Dragon Ball Super, Super Hero están en la madre Hay partes donde se tiran movimientos de lucha libre y es como que ¡Yeah! Yo grité Pero la historia, especialmente en su primera mitad al traer tantos personajes nuevos versus Broly que empieza con Bardock, Harry Vegeta, Freezer Todos estos personajes que nosotros conocimos pues narrativamente se siente un poquito más lenta a pesar de su duración ser básicamente 90 minutos y no es que tenga un más ritmo, no lo tiene pero hay escenas que se sienten más largas de lo necesario por ejemplo, la escena cuando el Comandante Magenta va a buscar a Doctor Hedo Esa escena, aunque graciosa y me gustó en general la encontré muy larga y esto hace que se acumule cuando hay escenas que se sienten repetitivas como Piccolo que va dos veces a la base de la Patrulla Roja pues eso aporta que el filme negativamente se sienta un poquito menos fluido de lo que debía ser Y de aquí en adelante voy a hacer full spoilers de la película así que si no la has visto te recomiendo que la veas Si eres fanático de Dragon Ball, tienes que verla Y lo más que me gustó de esta animación 3D es que tiene la habilidad de movimiento de cámara más dinámico que lo que normalmente vemos en una animación 2D una animación tradicional ¿Por qué? Porque ya los espacios existen y pues juegan con el movimiento de cámara Hay un par de tomas en esta película que son one shot pero a la misma vez pienso que esto funciona por el estilo de filme que es al este ser un filme que evoca más Dragon Ball porque Dragon Ball 7 y Dragon Ball Super aquí funciona Yo no quiero ver este estilo de animación para la próxima película a menos que tonalmente haga sentido con la historia que va a contar Tampoco quiero ver este estilo de animación en la serie Yo quiero ver el arco de Moro y el arco de Granola animado como en Z o como en el Tournament of Power El comienzo con el recuento de los enfrentamientos de Goku contra la Patrulla Roja estuvo en la madre y lo mejor es que narrativamente hace sentido porque esos son los elementos que vamos a volver a traer y lo cool de esto es que mezcla la nostalgia con la narrativa de una manera bien eficiente y se nota que Akira Toriyama comenzó a hacer esta historia e inmediatamente terminó Dragon Ball Super Broly Detalles como el árbol genealógico de Dr. Gero que nos muestra a Hebo que es el hijo, era el hijo de Dr. Gero Detalles como eso le dan una profundidad al personaje que en Dragon Ball Z no tenía ¿Por qué? Porque vemos que Gero utilizó de modelo a su hijo muerto para hacer al androide 16 Y para los fanáticos de los videojuegos vemos a su esposa Bomi que es el androide 21 So creo que aunque se tarda un poco esta primera parte pone todos los cimientos para entender quiénes son los nuevos jugadores quiénes son los nuevos personajes y ver en qué estatus se encuentran nuestros personajes ¿verdad? ya conocidos como lo son Pan y Piccolo quienes se entrenan y Pan la tiene fácil porque cuando Piccolo entrenaba a Gohan ahí no había piedad alguna pero cuando vemos la dinámica de Piccolo con Gohan está esa relación de maestro todavía de maestro duro lo golpea le está diciendo que entrene que no puede dejar de entrenar porque no se sabe cuándo venga otra persona a atacar otro extraterrestre o otro tournament of power y eso estuvo super cool para mí la sorpresa más grande de Dragon Ball Super Super Hero es el protagonista es Piccolo él es el personaje principal él es quien mueve la historia y es el punto de vista de nosotros eso está en la freaking madre ¿por qué? porque los personajes secundarios de Dragon Ball se merecen más protagonismo y ver una película que se enfoca en estos dos personajes y los pone a la par en Power Lever a Goku y Vegeta es bien satisfactorio la introducción de Gama 2 fue super entretenida no por entender vemos su personalidad referencia a Super Sentai con poses y explosiones incluidas que hay un momento en la película donde visualmente explican cómo salen las explosiones también hay onomatopeyas como los mangas pero lo más que me gusta es la música y el sonido y el score de esta película está bien decente no está mejor que el de Broly pero hay momentos en donde funciona bien brutal y la mezcla de sonido está brutal porque cuando los personajes le dan golpes a Gama 1 o 2 tú escuchas el sonido metálico tú sientes el peso de los cuerpos de ellos y también sientes el impacto cuando están peleando y eso me freaking encantó después tenemos un segmento de Metal Gear Piccolo donde este se infiltra en la base de la patrulla roja y aquí conocemos a Gama 1 que su personalidad es totalmente diferente a la de Gama 2 Gama 2 es bien extrovertido Gama 1 es serio pero lo más importante de esta escena es que tenemos nuestro primer vistazo al jefe final de la película Cell Max que es esta nueva versión de Cerno el mismo ser es Hedo utilizando los planos que hizo Gero hizo una nueva versión y la razón por la que es Semi Perfect Cell y no utilizaron a Imperfect Cell o Perfect Cell es porque la versión favorita de Toriyama es Semi Perfect Cell y el diseño con el cambio de colores se ve en la madre la cola nunca me mató pero el hecho de que sea como un Kaiju y la referencia a Shin Godzilla Chef Kiss casi a la media hora que tenemos nuestra primera escena y técnicamente única escena de Goku y Vegeta en el planeta virus también está Broly la mejor parte de toda esta secuencia fuera de la pelea cuando empiezan a pelear es la escenita entremedio en donde sale Bulma y nos dan ese fanservice con una super toma del badonkadon de Bulma chicos respeten respeten el que respeta pero esa escena del secuestro está super cool y ese callback a el filler de Goku y Piccolo aprendiendo a guiar dicho eso cuando le enseñan el video a Gohan de pan secuestrada actuando y Gohan se molesta eso está en la madre y como se rompen los cimientos de la casa y después vemos como Gohan llega a la base de la patrulla roja está lloviendo se tiran la patrulla roja señala al estilo de Batman v Superman y Gohan llega se levanta el agua y empiezan a pelear la pelea está en la madre pero entonces sigue desarrollándose la pelea Gama 1 versus Gohan y cuando Gama 2 va a intervenir entonces ahí Piccolo empieza a pelear y tenemos esta toma en donde Gama 2 y Piccolo están cayendo que me recordó el primer juego de Bayonetta y hablando de eso en algún momento Gama 1 y Gohan rompen el suelo y están como que en esta catedral subterránea que me recordó a Deadzone que tiene una trama bien similar a este filme ya que Deadzone trata de Goku buscando a Gohan que fue secuestrado y en esta película Gohan está buscando a Pan que fue secuestrada al final aunque Piccolo se transforma en su nueva versión amarilla como quiera no le puede ganar a Gama 2 y Gama 2 lo tira al fondo del abismo y entonces ahí Piccolo utiliza todo su poder y vemos a Piccolo naranja esta nueva transformación se ve en la madre o sea se ve se ve en la madre naranjado grande diferente y le da un guano entre todo esto una de las cosas que me gustó es que el personaje de Doctor Heado nunca lo ponen como un villano sino como alguien que está siendo mal informado y mal influenciado Heado está actuando en base a eso y una de las cosas cool es que como él es fanático de los superhéroes él hizo dos superhéroes y él quería hacer esos dos superhéroes no quería hacer Max pero eso fue lo que el comandante Magenta le pidió así que cuando él y sus creaciones se dan cuenta que quizás los malos son la patrulla roja pues cambia la dinámica sin embargo el comandante Magenta se va a activar a Cell Max eso termina pasando y tenemos esta abominación y se vuelve un Royal Rumble de todos contra Cell Max que es un Kaiju como dije es gigante y llegan Lemieux Bulma y Android 18 llega Krillin llega Trunks y Goten que no se transforman en el Super Saiyan no sé por qué prefieran hacer el Fusion Dance y les sale mal Gamma 1 Gamma 2 Piccolo Gohan que por cierto Gohan dejó caer unas semillas del ermitaño ahí bien mamón y esa parte me la explota pero es un gag es un elemento cómico y después Piccolo tiene otras semillas del ermitaño que se ve súper pequeña porque Piccolo se transforma en gigante mucho mejor que Godzilla vs Kong by the way Gamma 2 se sacrifica en la escena más emotiva por mucho de la película y después eventualmente Piccolo se sacrifica y le están dando una pila y vemos sangre que eso era algo como que hace tiempo no se veía o se siente como si hace tiempo no se veía en Dragon Ball y tenemos este callback Piccolo se sacrifica como cuando lo hizo en la pelea contra Nappa y tenemos esta otra referencia a cuando Goku le rompe la espalda a Nappa y entonces brincamos a la referencia de Cell cuando Gohan se transforma en Super Saiyan 2 y ahí tenemos la nueva transformación de Gohan Beast Gohan que todavía no hay una explicación clara de estas transformaciones pero esa transformación quedó brutal sin embargo pienso que la de Piccolo fue mejor porque cuando Piccolo se transforma en el abismo sale esta energía a los Broly y se ve más imponente esta estuvo bien buena la transformación no me mal interpreten el callback con las rayitas rojas pasando estuvo chévere el diseño el pelo pues está súper ridículamente largo pero es de la bolseta es parte del fun que Gohan cargue el Makanko Zampo en vez de utilizar un Kamehameha claro el Makanko Zampo es más fuerte y también más preciso pero que todavía Piccolo está ayudándolo fue como que bien cool esto como película yo creo que cubrió todas las bases trajo buenos personajes desarrolló lo que tenía que desarrollar a la mayoría de los personajes tiene las peleas que están en la madre la animación funciona la música es bien adecuada el ritmo narrativo es mejor es cortita por lo menos eso no afecta mucho si eres fanático de Dragon Ball te diga yo que está buena está mala la debes ir a ver a mí me gustó un montón y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Dragon Ball Super Super Hero una B pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido si quieres dar la milla extra y apoyarnos de manera económica lo puedes hacer a través de Patreon te voy a dejar el enlace en la descripción este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima